Soy la Catrina Límite de Dijon y te vengo a presentar las Calaveras Literarias 2022. Estaban Jorge y Esteban a punto de cerrar el local, cuando de repente la calaca llegó sin avisar. Ambos asustados empezaron a gritar, ¡Oh, calaca, por favor, no nos vayas a llevar! Tenemos esposas e hijos que alimentar. La calaca Carcajadas comenzó a hablar. ¡Oh, no vayan a llorar, no me los voy a llevar, sino vine al Límite de Dijon a comprar, ya que las ofertas están para matar! La calaca después de gastar se tuvo que marchar. Jorge y Esteban sorprendidos se fueron a desmayar, ya que no sabían que la calaca un gran coleccionista resultaría. ¡Suscríbete al canal!